La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Martes 19 de septiembre del 2023. Memoria libre de San Genaro, obispo y mártir, común de un mártir, tomado del salterio correspondiente al martes de la cuarta semana. San Genaro fue obispo de Benevento, en Italia. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Palabra del Señor, ya rubricada, es la vida del mártir ofrecida, como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla. Del bien, de la verdad, siempre victoria, que en vida y muerte, el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. Fuego lento de amor, que en la alegría de servir al Señor, es consumado. Concédenos, oh Padre, sin medida, y tú, Señor Jesús, crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos ha dado. Amén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Antífona del Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los auces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí, los que nos deportaron, nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Antífona del Salmo 137 Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, dañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Antífona del cántico, del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Y con tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos 13 y 14. Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que, cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultracan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Nos refinaste como refinan la plata. Pero nos has dado un respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Pereces, a la misma hora en que el rey de los mártires ofreció su vida en la última cena, y la entregó en la cruz, démosle gracias diciendo, Te glorificamos Señor, porque nos amaste hasta el extremo, Salvador nuestro, principio y origen de todo martirio. Te glorificamos Señor. Porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos, para los premios de tu reino. Te glorificamos Señor. Porque has dado a la iglesia como sacrificio, la sangre de la alianza nueva y eterna, derramada para el perdón de los pecados. Te glorificamos Señor. Porque con tu gracia, nos has dado perseverancia en la fe, durante el día que ahora termina. Te glorificamos Señor. Porque has asociado a tu muerte a nuestros hermanos difuntos. Te glorificamos Señor. Porque tú nos dices Señor, lo que me pidan con fe será concedido de acuerdo a mi divina voluntad. Por eso, te presentamos nuestras intenciones en un momento de silencio. Te glorificamos Señor. Todos juntos en familia, repitamos las palabras que nos enseñó Jesús y oremos al Padre diciendo. ¡Pater Nostere, quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, e dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, de vitoribus nostris, et ne nos inducas, intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Tú que nos concedes Señor, venerar la memoria de tu mártir San Genaro, otórganos también la gracia de gozar de su compañía en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.